Hola que tal, se me vuelve aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esto les traigo un deck para poder farmear Sparroa en nivel 40 He tardado un poco porque me han salido puros de nivel 30 De hecho ya llevo 9, este es el décimo, pero ya al fin me salió de nivel 40 Y bueno, el deck es conocer más paradoja y solidaridad de construir el laberinto La verdad es que no lo necesitan, pueden usar cualquiera que tenga reiniciar también Y también está muy bien El único que vamos a necesitar es convocar a muros o monstruos de 3000 de defensa Estos dos los dan las amadas paradoja como recompensa Así que son más fáciles de conseguir Bueno, el raro es más fácil de conseguir que el super raro Aunque el raro es un poco mejor Bueno, también vamos a necesitar mausoleos Simplemente para poderlos convocar sin necesidad de estar sacrificando Pero por si no nos sale mausoleo también usaremos ovejas extraviadas Ponemos una oveja extraviada Y se convocan dos monstruos, nos destruye uno Y al siguiente turno convocamos a uno de nuestros monstruos Entonces es importante llevar por lo menos 5 monstruos Para que nos salga uno en la primera mano Yo como estoy llevando constructor al laberinto, por eso nada más puse 4 Pero si no llevas constructor y vas a reiniciar, pon 5 También vamos a dar 5 formas de convocar Entonces 3 mausoleos y 2 ovejas es más que suficiente Yo que nada más tengo una, pues es lo que tengo También para como final estoy usando vasallo Y dos ataques unidos, por supuesto Y también tenemos escudo y espada Para poder cambiar los ataques de nuestros dos muros A 3000 Y así ya con escudo y espada Digo, con escudo y espada sí Pasarlos a 3000 de ataque Y luego ataque unidos Pasar todos esos ataques a nuestro vasallo Yo aquí estoy incluyendo aparte una fusión Pero es simplemente extra Está de más Simplemente es para poder sacar un poco de puntos Ya que este deck Hace alrededor de 6500 más o menos Entonces ya con una fusión Vamos a asegurar casi los 7000 Pero sí, es muy importante también tener muchas cartas brillantes Para poder hacer Y bueno, 3 exorcismos Son simplemente para destruirles Sus cartas de equipo Que le aumentan 400 de ataque por turno Entonces para que no nos supere nuestras defensas Simplemente se las vamos a destruir lo antes posible Y también en caso de que se equipe Con su carta de amplificador También ahí le podemos destruir justamente en el último turno Así que sí, ahora sí, vamos al duelo Es la primera vez que me sale el nivel 40 Prácticamente estoy probando el deck Con el nivel 40 Ya lo había probado contra el nivel 30 Uy, se me está laggeando Lástima que no lo puedo volver a hacer Uy, a ver, nos salieron dos dragones del trueno Déjenme ramas resetear rápidamente Listo A ver si así jala mejor Vamos a activar la habilidad Regreso dos cartas del combo final Y ahora sí, activo la habilidad del dragón del trueno Para volver a sacar esas dos cartas que saqué Y que así ya nos acabe su deck antes que nosotros Perfecto, el único problema sería si tiene tributos condenados ya desde ahorita Perfecto, no lo tiene Ya tenemos otro monstruo de defensa Necesitamos una carta para poderlo convocar Espero que active su habilidad para regresarlo Si no, se lo va a sacar su deck mucho antes Ese es lo malo Bueno, es que no nos va a matar todavía Pero necesitamos ahora sí Sacar rápidamente nuestra carta Esa es la animación de Jinso Necesitamos rápidamente convocar nuestro monstruo Si no, ya valió Bueno, aquí no nos salió la carta Desgraciadamente Como no tengo tantas ovejas También eso Dificulta mucho Así que voy a tener que usar polimerización Lo bueno es que ya usó tributos condenados Entonces Nada más tienen uno solo Así que voy a tener que sacar de una vez mi dragón del trueno Perfecto Perfecto, voy a seguir esperando Ahí está, mausoleo Listo 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 Ya con esto voy a quedar con menos de mil Vamos a colocar Perfecto Y así ya no es cuestión de esperar 1.300 Primero me voy a atacar al monstruo en defensa Así que por eso es que el vasallo tampoco es tan importante Vasallo Y como no aquí es que se va a quedar sin cartas antes que nosotros Ya que nunca uso su habilidad Para regresar sus monstruos Aquí como ya hice ya mi fusión Pues ya no importa tanto Así que voy a convocar a este Normalmente Así haré un sacrificio Espera Voy a colocar Casi la riego Listo Con esto ya tengo 300 puntos extras Otro gilso Perfecto Podemos empezar a colocar cosas Al cabo que no tienen nada para destruirnos Destruir nuestras cartas boca abajo Dos mausoleos Perfecto Tiramos esto Ya podemos tirar Una de los Candados Los insorcismos Invoca otro gilso Ya son sus tres gilso Uno está en el cementerio Ya necesitamos más defensas Pero sin dudas Tiraremos Mozoleo Espero que me salga aquí Nuestro segundo ataque unido Perfecto Ataque unido No más tenemos un turno más Vamos a colocar esta boca abajo Pero sí Último turno Desgraciadamente Porque se acabó sus cartas Antes que nosotros Aquí también podríamos agregar Una olla de la benevolencia Simplemente para regresarle Sus cartas Listo Que no se las acabe tanto Así Pasamos esto A modo ataque Usamos Escudo y espada Buscamos al vasallo Y damos pasaje Y Jin sobre todas maneras Va a negar sus cartas de trampa Pero en caso de que lo equipe Con su carta de amplificador Aquí es donde destruiríamos Su amplificador Y listo Para que niegue su carta de trampa Que nos ponga en defensa Y ahora sí Ponemos esto Ponemos esto Doblo ataque unido Y listo Ahorita no tenemos 500 extra Debido a que no nos quedamos Sin cartas Pero no hay problema Veamos si alcanzamos Los 7000 Por lo menos Victoria con remontada O victores sin daño 2500 Y apenas Y mi primera carta Es super rara A ver Llegamos a los 7000 Tenemos Tracon remontada Es casi por ley Que la vamos a tener 2500 Ya que tenemos el mausoleo Nos va a bajar eso Puedes bajar lo que tú quieras Entonces igual ahí Puedes estarte bajando 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 1500 LP bajos Bueno Eso sería En lugar de Los Si lo logras Pues 500 extra Tienes Pero si no De todas maneras Por cartas al límite Te darían 500 Pero ya serían 3000 Por seguro Luego otros 3000 Por más de 9999 Daño Son 6000 Luego la fusión Que hicimos Nos da 500 La invocación especial Y 400 El sacrificio Nos da 300 Ya son 500 800 Y las cartas mágicas 900 Entonces lo único que necesitaremos Es una carta brillante Con eso Ya tenemos Los 7000 Asegurados Así que si Este deck asegura 7000 puntos Necesitaremos Una carta brillante Y con eso Es más que suficiente Pero bueno Eso sería todo por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like si les gustó Y no olviden compartirlo A ver si Algunos de sus amigos Les hace útil Nos vemos en la próxima Bye Bye